Sangre del barrio, un enfoque completo sobre el asesinato de Jason Rivera y Wilber Mora, dos oficiales dominicanos del New York Police Department. Bolívar Balcácer enfoca el error de los políticos al conspirar contra la policía, el crecimiento de la delincuencia en Nueva York y cómo se desgrana la comunidad dominicana dividida en mil pedazos ante la negligencia de sus dirigentes. No se lo pierda, este domingo 30 de enero a las 7 de la noche por tvnctv.com y YouTube. Riegue la voz.